Uno de los principales inconvenientes a la hora de conseguir nuestros objetivos es la falta de constancia. Pero también seamos conscientes que muchas veces nos planteamos metas que son inalcanzables. Hoy quiero contarte de un método que a mí me funciona bastante bien y es el método Kaizen, que es una estrategia de gestión japonesa que emplean, digamos, las grandes empresas y consiste en simplificar al máximo todos los procesos de la cadena de producción. El método Kaizen o regla del minuto surge como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y esta filosofía de vida fue creada por Masaaki Mai en la que considera como elemento fundamental la constancia para poder generar un cambio que nos permita concentrarnos en pequeños esfuerzos para poder lograrlo. ¿Pero qué significa el método Kaizen? Kai significa cambio y Zen para algo mejor. Entonces con esta filosofía podemos consolidar cambios en nuestras vidas poco a poco y prácticamente sin darnos cuenta. Ahora, ¿cómo aplicamos el método Kaizen a nuestras vidas? El método nos invita a no dejar pasar ni un solo día sin hacer un paso, por más pequeñito que nos parezca. Entonces lo esencial del método radica en que prácticamente tenemos que contemplar el tiempo como un recurso valioso y administrable. Por ejemplo, si quieres empezar a hacer ejercicio y no te has resultado o simplemente lo has abandonado deberás comenzar estableciendo primeros pasos, como por ejemplo determinando el día y la hora. Y luego podrás establecer ya la frecuencia en la que vas a entrenar. Puede ser tres o cuatro veces o incluso cinco. Y después puedes agregar más secciones, como por ejemplo en este caso la intensidad. Entonces puedes pasar de una actividad leve a una moderada. De este modo el desafío está en proponernos en realizar acciones de 15 o 30 minutos a la semana cada día que hemos establecido. Y el secreto está en repetirlo 21 días para poder convertirlas en un hábito. La filosofía de este método es poder realizar pequeños esfuerzos para conseguir el objetivo final. Y recuerda, el éxito es un viaje continuo. Decídete a dar el primer paso.